Buenos días, soy Andrea Chacón de CERRICOP y del sector instalaciones de potencia. Lo que tenemos acá hoy es el sistema WAP de la empresa ITS. La función que cumple esto es, aparte de la protección contra la vida silvestre, ya sea desde a gatos, pájaros, aves, todo eso, que puede llegar a subirse a los transformadores, es también proteger nuestras instalaciones. Lo que hace esto es colocarse alrededor de los aisladores. Estos en este caso son de 13,2, también tenemos de 33 y tenemos para aisladores de baja. Se colocan en los transformadores alrededor del aislador, de esta forma se trabaja. Puede entrar la punta por acá o por el costado y nos aísla el sistema de cualquier animal que pueda llegar a subirse al transformador, como nos ha pasado en varios casos, por ejemplo acá en la estación Estibariz, para proteger nuestras instalaciones, evitar cortes inesperados de energía y sobre todo también cuidar las mascotas de los vecinos que a veces escapan y, bueno, lamentablemente fallecen en nuestras instalaciones. Esto es un polímero, un plástico que fabrica la empresa, que es un material muy parecido al que están construidas las puntas Reichen para media tensión, que lo que hace, la función que tiene es totalmente aislante. O sea, el animal al tocar, el aislador está acá adentro con la vena que ingresa y el animal, si pasa o rosa, lo único que siente es un pequeño cosquilleo, no siente otra cosa. Y bueno, al no haber una descarga a tierra mediante el animal, lo que hace es que la estación no va a salir de servicio, no van a actuar nuestras protecciones y de esa forma protegemos también al animal y a las instalaciones. Bueno, las consecuencias sobre nuestras instalaciones. Hemos sufrido la pérdida de un transformador de 3 megas en la estación Derbez debido a un gato que destruyó y hizo una descarga. También, bueno, sin contar también que la salida de, al actuar las protecciones, se corta la energía, los vecinos se quedan sin luz, pasa un tiempo hasta que se encuentra la falla y se repara todo eso, se evitarían cortes inesperados y también la pérdida de, invaluable de transformadores o fusiles actuados. Gracias por ver el video.